Respetando las resoluciones del COE nacional, donde estamos obviamente trabajando vía online hasta que tengamos nuevas resoluciones, pero hoy estamos respetando el protocolo de bioseguridad que es a nivel nacional. ¿Ya sacamos el año electivo en qué año ustedes están cerrando? Estamos concluyendo este semestre el 30 de enero aproximadamente. ¿Y de ahí tienen un tiempo de cuánto? Sí, regresamos con el nuevo semestre en abril o mayo de este año. ¿Cómo ha estado el tema de la educación desde el año pasado y ahora que se finaliza? ¿Qué es lo que se ha logrado justamente en este término de año y este mes que toca? Bueno, realmente con la preparación de nuestros docentes, pues poco a poco nos hemos ido acostumbrando, si cabe el término, y nuestros estudiantes también. Recuerde usted que esto fue novedoso cuando inició la pandemia, pero con la capacitación de nuestros docentes, con la actitud y el empoderamiento, obviamente que estamos ya prácticamente acostumbrados a adaptándonos a este nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje como es la vía SUM. Y de aquello también los estudiantes han tenido oportunidad de poder demostrar también esta parte, no solamente los maestros de prepararse en la parte digital, sino los estudiantes también a contar aquello. Sí, así es, don Overe, o sea, aunque le digo que el joven ahorita es digital, el joven ya es nativo digital. Las personas que tenemos por algunos añitos más es que somos ya inmigrantes digital, pero el joven tiene ya la experticia desde muy niño, ya utilizan la computadora, el teléfono. Y sí, el inconveniente sería, como es zona rural, nuestros estudiantes tienen el 60% de vida en la zona rural, y a veces se dificulta un poco la conectividad. Pero en todo caso los docentes, con la actitud y la predisposición, ellos tratan de llegar al estudiante por cualquier vía que sea. Eso es lo importante de nuestros profesores. Pasando de enero, viene febrero, no hay estudiantes. Granja necesita una atención diaria. ¿De qué forma se va a manejar aquello? Bueno, sabemos que tenemos proyectos que son permanentes, y obviamente es el compromiso de los estudiantes y los docentes que ellos van a estar permanentemente asistiendo a la granja, asistiendo a su proyecto, con los docentes que están involucrados. Ante la propuesta de gobierno que continúa el retorno a las aulas, a la educación presidencial, ¿es obligatorio para ustedes o no impulsar aquello luego en este nuevo proceso? Bueno, nosotros estamos siempre regidos por el máximo organismo de las universidades, que es el CES. Actualmente tenemos una resolución donde todavía seguimos vía Zoom, hasta que no nos comuniquen con una resolución revocando la existente, y nosotros seguiremos vía virtual. Lo mismo con el tema de trámites, ¿hay oficina tal vez? Sí, bueno, igualmente, como hombre de derechos, siempre respeto las normativas, las resoluciones, las autoridades. Estamos trabajando en la parte administrativa con el 50%, como lo manifestó el COE Cantonal y el Ministerio de Relaciones Laborales también. ¿Cuál es la propuesta de este nuevo año y cuál es su mensaje a la ciudadanía? Bueno, el mensaje sería, pues, mi propuesta es seguir trabajando con mucha responsabilidad, con mucha interés en beneficio de nuestros estudiantes y a la comunidad carmense, ¿no? ¿Cierto? Recuerde usted que pueblo que no se educa no tiene futuro. En todo caso, mi compromiso es seguir trabajando honestamente con mucha responsabilidad.